Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal y en esta ocasión vamos a ver 5 señales que nos pueden estar indicando que estás bloqueando un duelo. Así que bueno, quédate hasta el final de este vídeo en el cual voy a compartir contigo algunos secretos para que vayas haciendo tu ejercicio de reflexión acerca de si este puede ser tu caso. Todo lo ello lo vamos a ver desde el punto de vista del enfoque de la sistémica y las constelaciones familiares porque bajo mi punto de vista es uno de los mejores enfoques para poder entender la complejidad de lo que supone un proceso de duelo. Al fin y al cabo cuando perdemos a un ser querido, a un amigo, a una mascota, pues todos vamos a tener que afrontar esa pérdida y vamos a estar digamos un pequeño tiempo bueno pues tratando de encajar esta nueva situación a nivel emocional y vamos a tener que reconfigurar también nuestra vida con esta nueva situación. Entonces claro, hay que saber transitar estos procesos de duelo de una manera adecuada porque si no existe el peligro de bloquear los procesos de duelo y con ello nos vamos a bloquear a nosotros mismos en nuestra vida. Así que bueno, voy a compartir contigo también al final de este vídeo una serie de ejercicios para que también puedas resolver esta situación en el caso de que te veas ahí. No obstante, antes de entrar en las cinco señales que pueden estar indicándonos que estás bloqueando un proceso de duelo, debemos tener en cuenta una cosa y es que los duelos pueden tener diferentes orígenes. El primero de ellos, y te lo voy a explicar con varios ejemplos, puede referirse a lo siguiente. Imagínate que terminas de perder a una persona muy querida para ti, por ejemplo tu mejor amiga. Y claro, cuando te enteras de su muerte, evidentemente tú recibes un impacto emocional que vas a tener que digerir y que transitar a lo largo de los siguientes meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la pérdida de tu amiga es probable que también vengan a tu memoria, digamos, otras pérdidas de gente importante que tú has tenido en tu vida. Pues a lo mejor tus padres o a lo mejor otras amigas que fallecieron antes o lo que sea. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que si los duelos no se van cerrando, digamos como que el peso se va acumulando. Y claro, lógicamente esto pues tiene una serie de consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel energético te diría yo, que pueden estar también condicionando tu calidad de vida. Eso en primer lugar. Y luego también, por otra parte, el segundo factor, el segundo origen, viene precisamente a decirnos que, bueno, pues muchas veces, a lo mejor no hemos tenido la experiencia de perder a alguien recientemente, pero pasamos por una serie de señales, que son las que ahora mismo te voy a compartir, que nos llevan a una sensación de que yo vivo en un duelo permanente. Y esto es posible que tenga un origen de duelos no resueltos en tu árbol familiar, en tu árbol transgeneracional, ¿sí? Es posible que, bueno, pues tus padres no hayan hecho algún tipo de duelo y tú solidariamente te estás fidelizando con este hecho. De alguna manera estás cargando un poco con este proceso de tus padres o de tus abuelos, de tus ancestros, al fin y al cabo. Con lo cual, es muy importante que, bueno, pues si identificas en ti algunas de estas señales, vayas advirtiendo si lo que te sucede te viene por ti, digamos, por experiencias tuyas, es decir, de tu historia personal, o si en cambio te lo estás, sí, cargando y pertenece, digamos, a tus padres. De todas maneras te voy a dar algunos ejercicios al final del vídeo, como te comento, para que puedas hacer este ejercicio de la mejor manera posible. Bueno, la primera señal de que es muy probable que estés bloqueando un duelo es que sientes una sensación de vacío existencial absolutamente abrumadora. Y es algo que incluso no te deja respirar, no te deja ser feliz, no te deja ilusionarte por las cosas, no te deja agradecer lo que la vida te está dando en cada momento. Parece como que hay una sensación de muchísima angustia por vivir, ¿no? Y esto, muy probablemente, también se deba a nivel inconsciente, y es solamente una posibilidad de las muchísimas que hay, es que te sientas que la vida no tiene sentido porque te falta a alguien, o que, bueno, pues no puedes ser feliz si esa persona que se ha ido no está en tu vida, o desde que se fue esa persona no has vuelto a ser el mismo porque, bueno, pues has caído en una espiral de aburrimiento existencial y no le encuentras sentido a nada de lo que disfrutas, por ejemplo. También podría ser otra consecuencia, precisamente, de esta señal, ¿no? De alguna forma renuncias a la vida porque la vida te ha arrebatado a alguien muy querido. Puede ser, ya te digo, tu hermano, tu amiga, tu padre, una mascota, que también las mascotas, al fin y al cabo, las personas que somos amantes de los animales, pues al fin y al cabo son como familiares nuestros, ¿no? Entonces, claro, aquí viene, digamos, un poco la historia y es que ahora forma parte de tu trabajo identificar a quién has perdido en el caso de que esto pertenezca a tu historia personal o bien, digamos, cuáles son esos duelos no resueltos de tus padres y de tus ancestros que puedes estar, digamos, sí, cargando. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, ostras, pues es que yo esa sensación de vacío existencial, pues la tengo siempre, pero yo no recuerdo pasarlo mal por haber perdido a nadie cercano. Ya, bueno, pues a lo mejor se debe a que, no lo sé, pues tus padres no hicieron un duelo adecuado de un hijo que falleció o de un aborto que tuvieron o incluso tus ancestros, pues también vivieron situaciones en las cuales, por lo que sea, porque eran otros tiempos o porque no se lo trataron psicológicamente o con un especialista o lo que sea, pues sencillamente, pues bloquearon ese duelo y tú solidariamente, como te cuento, pues te estás fidelizando con ello. Así que, bueno, pues vas a tener que hacer un ejercicio de ir poniéndote un poquito en orden con la vida de nuevo porque si no, esta sensación de vacío existencial cada vez se agudizará más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que puedas cerrar el duelo, es como una especie de altavoz que si no escuchas el mensaje se irá poniendo cada vez con más volumen, ¿no? Pues ahí queda, aquí queda el tema. Esto, en realidad, es más frecuente de lo que parece, porque, claro, ante una situación tan dramática de perder a alguien, ¿no? Pues las personas podemos tender a quedarnos atrapadas en el dolor, en la negación, en la rabia o en alguna de las fases del duelo. De eso ya hablaré en otros vídeos, ¿vale? Entonces, es verdaderamente importante reconocer si en ti existe una sensación de vacío que te lleva a querer desconectarte de la vida, del mundo, ¿no? Incluso que te sumen una tristeza como muy profunda. Y sobre todo, bueno, pues decidir quedarse en la vida, porque al fin y al cabo los vivos tenemos que estar en la vida y las personas fallecidas, bueno, pues están en la muerte. En realidad, la muerte es, digamos, el otro lado del velo, pero es que está muy cerca. De hecho, cada vez que tú piensas en tu mascota, en tu amiga, en tu padre fallecido, viene a ti, no solamente viene a tu memoria, sino que viene también a tu energía. Entonces, si lo recuerdas, yo te digo, con agradecimiento, con aceptación, recordando los mejores momentos que has vivido con esa persona, ¿no? O con esa mascota, pues, claro, también lo atraes de una manera más positiva. Y esto es verdaderamente alucinante. Así que, bueno, déjame en los comentarios, de hecho, si tú sientes habitualmente esa sensación de frustración existencial, de vacío, que parece que no conoce límites, porque es muy probable que, bueno, pues tengas algunas de las fases del duelo todavía por resolver. Hilando con la señal número 1, la señal número 2 tiene que ver precisamente con que es probable que no tengas tus duelos bien resueltos, bien cerrados, si continuamente vienen a tu memoria, además, de una manera como muy insistente, las personas que han fallecido, ¿no? Esto puede contribuir también, precisamente, a tu ansiedad, a tu depresión, a tu sensación de vacío existencial, que es lo que te comentaba en la primera señal. Con lo cual, no se trata de una cuestión de tener nostalgia, no se trata de una cuestión de tener, bueno, pues una, sí, como una imagen de que, bueno, pues esa persona la echas de menos, no se trata de eso, se trata de que es que parece como que no puedes seguir avanzando en la vida sin esas personas. Ahí hay algo que es muy importante que tengas en cuenta y que trabajes y es la falta de aceptación por la situación. Esto, claro, evidentemente hay procesos de duelo que son muy dramáticos y yo animo encarecidamente a todas las personas que se han quedado atrapadas en esos procesos a tratárselos con un especialista, porque, claro, si tú estás continuamente todos los días, estás soñando con tu hermana fallecida, por ejemplo, o si, pues es que estás haciendo cualquier cosa rutinaria, ¿no? Y te viene tu padre que falleció hace 10 años a la cabeza y tal, ¿no? Y eso es repetitivo, lo vives de manera angustiosa y entras en una espiral, en un bucle, ¿no? Ahí hay algo que no está bien cerrado. Con lo cual, ya te digo, busca ayuda porque estoy totalmente convencido de que en manos de un especialista vas a poder sobrellevar el proceso de una mejor manera. Ya te digo que no se trata de una cuestión de que hay, es que los echo de menos. Pues lógicamente, pues si son seres queridos, entiendo que los amabas, que compartiste cosas buenas con esas personas y tal, bueno, tener esa nostalgia ciertamente es normal. Lo que pasa es que cuando todo eso deriva en obsesión y en renunciar a la vida, pues la verdad es que ahí hay que cerrar algunas cositas en el proceso de duelo. Por otra parte, la señal número 3 que nos indica que puedes estar bloqueando un duelo atiende precisamente a que continuamente te estás enfermando. No tienes energía, te salen un montón de teclas a nivel físico. Y esto, y además desde el punto de vista de las constelaciones familiares se observa muchísimo y de una manera muy habitual, es un indicador de que es posible que tú también estés renunciando a tu vida por fidelidad a esa persona que acaba de irse. Cuidado porque este aspecto también tiene que ver con lo que te he comentado antes de los dos orígenes. Es decir, es posible que, bueno, pues tú inconscientemente te estés enfermando para, entre comillas lo voy a decir de una manera un poco burda, para irte a la muerte para recuperar a esa persona. Vamos a decirlo así. Entonces, esto es simbólicamente hablando, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que a nivel inconsciente es lo que se conoce como que se activa un impulso de muerte para, digamos, recuperar el contacto con esa persona. Y para eso, bueno, pues, ¿cuál es la manera que tiene el alma de hacerlo? Pues muchas veces enfermo el cuerpo para poder irme lo más rápidamente posible de aquí y volver a conectar con esa persona a la que tanto amo, a la que tanto quiero, a la que tanto echo de menos, ¿sí? Con lo cual, pues, si tiendes a enfermarte continuamente por cualquier tontería o si tienes depresiones persistentes o si hay pensamientos suicidas, por ejemplo, que esa es otra. ¿No lo he puesto aquí? Bueno, sí, más o menos lo he puesto aquí en la quinta señal. Pero quiero decir, cuando hay una sensación de que estar en la vida me cuesta físicamente porque me estoy enfermando, porque no estoy bien en la vida conmigo mismo, ¿sabes? Parece como que hay mucha energía de autoagresión hacia uno mismo, ¿no? Bueno, pues esto es también, ya te digo, una señal que nos puede estar indicando de que te has quedado, digamos, ahí atrapado en alguna fase del duelo, ¿sí? Con lo cual, claro, hay que hacer, y aquí sí que te voy a mandar directamente el ejercicio, aprovechando la coyuntura, hay que hacer un ejercicio de empoderamiento y de decir, yo me quedo en la vida por fidelidad a las personas que se han ido. Y es precisamente por eso, por fidelidad a las personas que, vamos, no tienen la posibilidad de disfrutar de la vida, porque ya no están en este plano. Entonces, yo tengo que vivir por mí y por ellos. Y además, tengo que tratar de irradiar felicidad, tratar de aprovechar cada momento, tratar de exprimir el jugo de la vida al máximo por mí y por ellos. Esto de me enfermo y me voy a la muerte y lo que sea, no, esto en realidad no sirve para nada, ¿sabes? De hecho, estoy totalmente convencido de que si has perdido a alguien, ese alguien realmente quiere que tú aproveches la vida al máximo, que seas feliz y que, bueno, pues aprovechando que la vida es un suspiro, ¿no? Pues que ese suspiro, pues lo puedas vivir gozosamente, ¿sabes? Entonces, claro, creo que, claro, si tú tienes un impulso de muerte para rescatar a la otra persona de la vida, de la muerte, perdón, yéndote tú de la vida, pues entonces no le estás haciendo un favor a esa persona ni a ti, ¿sí? Ya te digo que es muy probable que tengas esos, vamos a decirlo así, impulsos, ¿no? Hacia la muerte, no solamente porque has perdido, pues a tu pareja, por ejemplo, ¿no? Sino también porque, bueno, pues hay excluidos en tu sistema familiar, que esto ya te digo que lo trabajamos mucho en Constelaciones y, ostras, no me permito estar en la vida porque resulta que hay una parte de mí que se ha quedado enganchada a la muerte de esa persona, y por eso mi cuerpo físico, pues se desvitaliza, se enferma, somatiza algo, y cualquier somatización no deja de ser más que un mensaje de que hay un proceso interno en el cual yo, pues me estoy atascando o no estoy resolviendo o lo que sea, y muchas veces esos procesos tienen que ver con duelos no resueltos. Así que, bueno, ya sabes, ya tienes toda la información y ya te digo, puedes hacer ese ejercicio de empoderamiento de decir, oye, yo me quedo en la vida, gracias por haber compartido a mis ancestros, a mis seres queridos que os habéis sido, gracias por haber compartido este tiempo valioso y por haberme enseñado y por haberme nutrido, os llevaré, vamos, nutritivamente siempre en mi corazón, pero yo me quedo en la vida porque la vida sigue y tengo que seguir dando lo mejor de mí, ¿sí? Y recibiendo lo mejor de la vida, por supuesto. Así que, bueno, si quieres hacer ese ejercicio, si este es tu caso, seguro que te va a ayudar muchísimo. La cuarta señal que nos puede estar indicando que estás también bloqueando un duelo es que estás tapando, y además de una manera muy evidente, el hecho de tener que afrontar algo muy difícil que acaba de suceder. Me refiero, por ejemplo, a estas personas que fallece su padre y de pronto pues tapan el dolor de esa pérdida pues trabajando 14 horas al día, por ejemplo, ¿no? O comiendo compulsivamente, o comprando compulsivamente, ¿sabes? Están tratando de huir del proceso de duelo, ¿sí? Y ¿sabes qué pasa? Que esto es entendible, pero es poco inteligente. ¿Por qué? Porque al final todo lo que tú no resuelves al final te va a explotar en la cara en algún otro momento de tu vida. A través, ya te digo, fíjate, a través de enfermarte, a través de, bueno, pues perder el sentido. Es decir, ¿te has dado cuenta cómo esta señal, ¿no? De tapar los procesos de duelo nos lleva a las otras señales. Y es precisamente por eso, porque por muy insoportable que te parezca ese dolor, antes o después vas a tener que aceptar la situación, ¿sí? Por eso antes te he recomendado que te vayas a un especialista que te pueda ayudar a transitar todos estos procesos, porque realmente no es algo que debas ocultar o que debas ignorar o que debas ningunear, no. Porque es que al final, ya te digo que todo aquello que tú no resuelves en ti, al final ocasionará una evidencia, un síntoma, una señal fuera de ti que te lleve a tener que conectar con algo que no tienes bien interiorizado, bien integrado. Sí, en este caso puede ser un duelo no resuelto o alguna de las fases del duelo. Y es que es así, es decir, los duelos hay que pasarlos. Sí, ya sé que es una mierda, que, bueno, pues la gente se vaya, es una mierda llorar, pero es que, a ver, si lo tapas y no lo expresas, no expresas tu frustración, tu rabia, tu drama, tu lo que sea, es que al final te vas a hacer muchísimo daño y todo eso puede desembocar en, pues eso, en patologías, psicopatologías posteriores. Entonces no llegues a ese extremo. No te hagas esa, sí, no te hagas esa putada al fin y al cabo, porque es que si sigues en esa dirección, es muy probable que, bueno, pues las cosas vayan de mal en peor. Así que ya te digo, si estás tratando de despistarte, si te estás lanzando a la vida hedonista, si estás de pronto, esto pasa mucho, lo tapo a través de una adicción al juego o una adicción al alcohol, una adicción al alcohol está tratando de tapar un dolor muy fuerte, porque el alcohol, por ejemplo, anestesia, y entonces, pues bueno, pues ya está, ¿sabes? Pero es que eso no resuelve el problema, eso no te da madurez, eso, claro, y después esto puede derivar en un alcoholismo, que es una enfermedad bastante grave, que evidentemente pues tiene otra serie de consecuencias a nivel físico para ti, y psicológicos, desde luego, entonces, pues ya te digo, mi recomendación es que cuando te veas tratando de tapar, tratando de enmascarar todos estos procesos, también digas por ti mismo, por ti misma, no me puedo permitir estar aquí metiendo las cosas debajo de la alfombra, porque es que meter las cosas debajo de la alfombra no es limpiar la casa, es acumular más mierda, entonces, bueno, esta ya te digo que puede ser otra de las señales. Bueno, y por último, la quinta señal de que es posible, es probable que estés bloqueando un duelo, es que vives la vida como una especie de amenaza, ¿no? Es decir, ya no solamente que no la disfrutas o que renuncias al gozo de la vida, como te he compartido anteriormente, sino que dices, ostras, pues esta persona, fíjate, que se ha muerto de un infarto fulminante, ¿no? Y se cuidaba, hacía su deporte, era una persona joven y tal, ¿no? Entonces es posible que el hecho de no transitar, digamos, esta situación, este periodo de duelo, me refiero, te lleve a la sensación de que en la vida cualquier cosa puede suceder y vives desde la irascibilidad, desde la exasperación, desde la desconfianza y todo eso, evidentemente, te aleja de la vida. Con lo cual, bueno, pues yo creo que una de las cosas es que hay que aceptar que, bueno, pues en la vida pasa de todo, ¿sí? Y que, bueno, pues muchas veces, aunque veamos que la vida es injusta y que nos arrebata a las personas que queremos demasiado pronto y todas estas cosas, al final da igual nuestra opinión, ¿no? Es decir, a ver, pues lo que ha pasado es lo que ha pasado, ¿no? Y ya está. Ya te digo que esto no significa que, bueno, pues que te dé igual o que, bueno, pues tengas una posición laxa ante esto. Pero sí que es cierto que estar, digamos, en la creencia de que la vida es un lugar amenazador, un lugar inseguro, un lugar decepcionante, un lugar... Si te enfadas con la vida, al fin y al cabo, no vas a hacer más que renunciar también a todo lo bueno que tiene que ofrecerte. Con lo cual, no estarás, digamos, en una posición de aprovechar también las oportunidades que esta te ofrece, ¿no? Para gozar la vida y para estar plenamente alineado con tu misión existencial en caso de que estés apostando por ella, ¿sí? Así que, claro, si vienen a tu mente recurrentemente, ya no solamente las personas que se han ido, antiguos familiares y tal, sino ese pensamiento de la vida es difícil, la vida es injusta, la vida es peligrosa, la vida es una putada, la vida es... Todo esto es posible que, ya te digo, sea un duelo tuyo o haya una memoria en tu sistema familiar, como te he dicho al principio del vídeo, de que, bueno, pues la vida arrebata... Sí, la vida, o mejor dicho, la muerte arrebata la vida, ¿no? A las personas o la vida es privada de las personas que no se merecen irse de este mundo. Fíjate, me estaba justamente ahora acordando, ¿no? De esa frase tan arraigada en el inconsciente popular, ¿no? Y es... Siempre se van los mejores, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué potencia tiene esa frase? Si tienes esa creencia, ¿no? Es porque consideras que es injusto que esa persona se haya ido, ¿no? Entonces hay una parte de ti que es posible que no esté aceptando esa pérdida, ¿sí? No en todos los casos, lógicamente, cada persona es un mundo, pero si esto es algo que cobra mucha fuerza y conecta, además, con las señales anteriores, es posible que también estés bloqueando una parte del duelo, ¿sí? Así que, bueno, que ya te digo que puede venir por experiencias pasadas tuyas o por temas transgeneracionales, que ahí tendríamos que hacer un estudio del árbol y todo el rollo este, ¿sí? Así que, bueno, en fin, déjame en los comentarios tu opinión, ¿vale? Y compartimos entre todos. Bueno, antes de terminar, pues te voy a compartir el ejercicio y mis recomendaciones a la hora de ir poniendo un poquito de orden en relación a todo esto. Mira, si te has visto reflejado por lo menos, por lo menos, en tres o incluso cuatro señales, muy probablemente estés bloqueando un duelo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que te va a ayudar a cerrar esos duelos es despedirte de las personas a través de una carta. Es lo que se conoce como una carta de despedida. Así que, escribele una carta a esa persona, ¿eh? Y quiero, y de hecho te voy a recomendar, que le hables de los momentos compartidos. Le agradezcas lo que, bueno, pues te ha enseñado, ¿sí? Hay gente que a la hora de hacer la carta es posible que, pues, les haga mucha rabia. Bueno, también expresala, ¿sabes? Es decir, ¿por qué cojones te has ido? ¿Te echo tanto de menos? Vomítalo. Sí, no está mal, ¿vale? Luego esa carta, ya verás como la acabas suavizando, ¿no? Desde la gratitud, desde el agradecimiento, pero desde luego que expresar, es decir, no tapar las cosas, como te he dicho en la señal número 4, pues te va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, eso es un ejercicio súper potente que puedes realizar para, sobre todo, quedarte en paz contigo y con la situación, ¿sí? ¿Vale? Y luego, también, desde el punto de vista de la sistémica y las constelaciones familiares, este tema también se suele trabajar habitualmente. Así que, si en un determinado momento te quieres animar a hacer una constelación conmigo, pues, bueno, te dejo el link en la caja descripción y en el primer comentario fijado por si, bueno, pues, has vivido este tipo de experiencia y te quieres dar la oportunidad de utilizar esta técnica para ir sanando y para ir cerrando los duelos. Evidentemente, no vas a sustituir a una terapia psicológica, pero, bueno, puede ser un pequeño ejercicio que te puede ayudar a, bueno, pues, liberarte de todos esos códigos que puedes estar arrastrando de culpa, de angustia, de, sí, toda esa frustración para que empieces a dar pasos hacia adelante en la vida, porque es que la vida se sigue desarrollando y si tú te quedas atrapado en procesos de duelo no resuelto, pues, te estarás perdiendo muchas cosas. Así que, bueno, te recomiendo encarecidamente que tomes acción, que hagas este ejercicio, que consteles conmigo, haz lo que quieras, ¿sí? Lo que sea mejor para ti. Y, bueno, si te ha parecido interesante el contenido de este vídeo, te agradecería muchísimo que lo compartieses y que dices tu me gusta para saber que te ha molado. En fin, chicos, chicas. Por mi parte, nada más. Espero que este tema os haya resultado súper interesante y súper jugoso. Si queréis que siga hablando del tema de los duelos, porque hay para hablar muchísimo, muchísimo, pues me lo dejáis también en los comentarios, ¿vale? Por mi parte, chicos, chicas, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos. Chao, chao.